Y el cantante puertorriqueño Bad Bunny, súper pegado, sorprendió a sus seguidores con motivo a la Navidad con una publicación este viernes de un video musical especial en el que se introduce en el mundo de la serie de dibujos animados Los Simpsons. El video cuenta la historia de la separación de Homero y Marge y está ambientado con el sencillo de Bad Bunny, te deseo lo mejor, lanzado en el 2020. El cantante de música urbana sale del televisor y hace ver a Homero como su mal comportamiento ha llevado a su familia a abandonar el hogar. Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu perdón, te juro que no es mi intención, pero si escuchas esta canción, te deseo lo mejor, empieza cantando Bad Bunny a Homero. El video musical está colgado en YouTube, cuando llegue a la casa no lo he visto todavía, lo voy a ver, pero si tú eres de los que les gusta esta música, pues dale para el canal de YouTube y busca este video musical de Bad Bunny. Al final del video, la famosa pareja se reconcilia sobre el escenario durante un concierto del famoso intérprete de música urbana, quien indica a Homero la mejor forma de pedir perdón a Marge. Y es que estos dibujos animados son sumamente famosos, hay mucha gente que es adicta a Los Simpsons, yo no sé si a ti te gustan, a ti te gustan Los Simpsons, porque mi hermano Alex, que no vino hoy, de hecho a Entre Jerez por otros compromisos, pues es loco con Los Simpsons, uno de sus dibujos animados favoritos. Yo vi que Alex colgó la imagen en sus redes sociales. Con esta información de Bad Bunny, despedimos en el día de hoy en Entre Jerez. Mucha cordura, comedimiento, pero sobre todo responsabilidad con nuestros actos estos días de actividades y que uno se excede tomándose unos tragos. Hasta mañana.